Y ahora si, que nadie se me quede sentado, compadre ¡Eso! Para ti mi amor, para ti mi corazón Y para todos los pueblos de región de Chile Ay, corazón, 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 no me quieras matar, corazón Ay, corazón, 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 no me quieras matar, corazón Si te estoy esperando, es que tanto la amo yo No repidas llorando, que la olvides Si te estoy esperando, es que tanto la amo yo No repidas llorando, que la olvides Si mi amor, no me pidas, no me pidas que te olvides No me lo pidas, mi vida Si yo, si yo, estoy llorando por ti, por ti mi corazón Si te estoy esperando, es que tanto la amo yo No repidas llorando, que la olvides Si me sigo esperando, es que tanto la amo yo No repidas llorando, que la olvides No repidas llorando, que la amo yo Oye, rico, a moverse, toma fuerza, eh, todo el sur, el norte, y por supuesto, la cuarta región. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, no me pidas, te olvides mujer, no me lo pidas. Ay corazón, 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 no me quieras matar corazón. La verdad siento pena por todo lo que pasó, pero la sigo esperando, sé que ella volviera. La verdad siento pena por todo lo que pasó, pero la sigo esperando, sé que ella volviera. Sí, sí mi amor, yo sé que algún día volverás, me lo juro mi amor, algún día volverás a mí, algún día. Oye mi vida. La verdad siento pena por todo lo que pasó, pero la sigo esperando, sé que ella volverá. La verdad siento pena por todo lo que pasó, pero la sigo esperando, sé que ella volverá. Sí, yo te sigo esperando, yo sé que volverás, lo sé. No vamos, ahí no vamos. No vamos, ahí no vamos. Gracias por ver el video.